Amados hermanos y hermanas, estamos en el jueves de la segunda semana de cuaresma. Tenemos el evangelio de Enrico Apulón y Lázaros. Y lo que queremos meditar el día de hoy es en las palabras de nuestro Señor. Que dice, Él tuvo cosas buenas en esta tierra y ahora le toca sufrir en la otra vida. Y cuando dice, Lázaro tuvo muchos sufrimientos en esta vida, le toca ahora a Él disfrutar en la otra, en esta vida en la eterna. Es un pensamiento, una reflexión muy fructuosa porque eso tiene que ayudar a poner en perspectiva la cuaresma y las penitencias. Y nuestra vida de cruz, nuestra vida de seguir a Jesucristo con la cruz a cuestas. Porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro, Él dijo, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por amor a mí, la ganará eternamente. Y es que en esta vida nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas. Es el primer paso, Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discurso, renuncia a sí mismo, tome su cruz y sígame. Uno primero tiene que empezar por renunciar a sí mismo, a su voluntad, a sus gustos, a sus deseos. Para enfocarse en Jesucristo, para enfocarse en su amor, en su reino, en su servicio. Entonces aquí es donde uno se da cuenta si uno anda bien o mal. Por ejemplo, la salud. Si uno deja la salud a la voluntad de Dios, y uno se dedica a servir a Dios, sin afanarse en si la salud es buena o no, o si uno está en peligro de su salud o no, uno va en buen camino. Pero las personas en el mundo que dicen, no, la salud está sobre todas las cosas, dicen muchas personas. Son muy mala señal. Se afanan en conservar la salud, no pensando en que la salud es para el servicio de Dios y para mortificarla si es necesario para poder salvar el alma y el cuerpo. La salud en sí mismo no es un fin. Es un medio para ir al cielo. Y si Dios decide que vamos a tener enfermos, bendito sea Dios. Entonces no afanarse por las cosas de este mundo, no poner nuestras raíces, nuestros intereses, nuestros tesoros en este mundo. Esa es la enseñanza. Por eso el Señor dice que los ricos es muy difícil que se salven. No porque sea muy difícil en la práctica, más bien porque los ricos ponen todos sus deseos, sus intereses en este mundo. Y terminan por no preocuparse o no deseándose o no interesándose por las cosas espirituales y cosas de Dios. Ese es el problema. O sea, poner su corazón en esta tierra. Por eso dice Jesucristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces el que renuncia a todo para entregar solo a Cristo, su tesoro es Cristo. Porque ahí están sus tesoros, porque trabaja para Cristo. Está sirviendo a Cristo, ama a Cristo y conoce a Cristo. Es todo lo que le interesa. La vida religiosa es tan bella. Es lo que da más gozo, la más alegría en esta vida. Es lo más cercano al cielo, la vida religiosa. Y hay muchas consideraciones que podemos hacer al respecto. Por ejemplo, las personas que se preocupan mucho por el éxito que puedan tener en esta vida. Que es lo que Cristo dice. Que tu mano izquierda no se entera de lo que hace tu mano derecha. O sea, ni siquiera tenemos que nosotros que complacernos en lo que hacemos. Ni siquiera buscar los éxitos. El éxito depende de Dios. El éxito es algo escondido. Algo que es para la otra vida. Algo espiritual. Algo que es en el ramo de la gracia de Dios. En el rango de lo supernatural. En el rango de lo que es divino. Entonces muchas veces no vamos a ver el éxito de lo que hacemos. Lo que hacemos es que nosotros en este momento estamos salvando muchas almas. Estamos purificándonos. Estamos purificándonos. Estamos ayudando a la Santa Iglesia Católica. Y eso es suficiente para nosotros. No esperamos muchas cosas. Por eso también hay que poner mucho afán. En encontrar cosas materiales. O una casa bonita. O un convento. Si eso no es la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Tenemos lo más importante. Hijo Jesucristo. Buscar mi reino y su justicia. Y lo demás se os dará por añadidura. Tenemos a Cristo. Ahí está nuestro tesoro. Nuestro tesoro no está en el monasterio. En conventos. En cosas materiales. Está en Cristo. Y si Cristo es pobre. Y nosotros también mejor todavía. Es importante poner el corazón en las cosas de Cristo. Y ver las cosas como Dios las ve. Él interesa a nuestro corazón. Y lo demás. Él se va a encargar. Él es poderoso y bueno. Infinitamente. Y sus intereses. Su sabiduría es mayor que la nuestra. Pero claro. Él sabe. Sabe lo que vamos a hacer. Y a dónde vamos a ir. Tengo que decir con San Agustín. Señor dame tu amor y tu gracia. Que eso me basta. Los demás haz de mí lo que tú quieras. Por eso uno no debe buscar misericordia. Aquí en la tierra. Más bien buscarla. En el cielo. No buscar justicia. Que se haga justicia aquí en la tierra. Más bien buscar que se haga la justicia. En la otra vida. No buscar que se me ame. Que se me tenga en consideración en esta vida. No. Aquí es para su crucificarnos. Como por Cristo. Entonces. En lugar de fanarme y buscar eso. Más bien buscar. En la otra vida. Esa recompensa. Ese reconocimiento. Ese amor. De los demás. Si es que nadie me requiere. Reconocer aquí en la vida. Si nos arrebatan. Pues es Jesucristo. Si te quitan la capa. Dale la túnica. Si te pegan una mejilla. Dale la otra mejilla. También. Es que no debe de buscar en esta vida. Lo que Dios no quiere. O lo que Dios no nos ofrece. Por eso en la trilogía moral decimos. Está prohibido. Desear lo que no podemos poseer. No podemos poner los ojos. Ni el interés. En lo que no sabemos. Si es la voluntad de Dios o no. Claro. Podemos pedir. Con mucha fe. Mucha fuerza. Lo que Dios quiere. Le pidamos. Todo. Pero siempre sometidos a su voluntad. Por eso la relación más perfecta. La de Jesús. En la agonía del huerto. Dijo. Señor. Si es posible. Pasa de mí este cales. Pero se compra mi voluntad. Si no la tuya. Podemos pedir lo que queramos. Pero siempre sometidos. A que se haga la voluntad de Dios. Por eso me gusta mucho siempre decir un ejemplo muy bello de la vida real. Era un ciego. Que iba todos los días. Empezó a rezar a San José. A la iglesia. A la iglesia. Si a San José. Por favor recóbrame la vista. Yo soy ciego de nacimiento. Quiero ver. Pero si es para bien de mi alma. Por diez años estuvo repitiendo la misma oración cada vez que pasaba por la iglesia. Por diez años. Y un día como cualquier otro. Repitió la oración. Pero se le olvidó la segunda parte de la oración. O sea solamente dijo. Señor por favor. Por tu amor. Por tus llagas. Quiero ver. Dame la vista. Yo soy tu hijo. Y en ese momento recorró la vista. Salió de la iglesia brincando y alegre y gozoso. Vio colores. Vio personas. Vio caros. Vio árboles. Pajaritos. Todo el cielo. Estaba contentísimo. Pero se acordó que se le había olvidado decir la segunda parte de la oración. Entonces él tenía su tesoro en Cristo. No en lo que había obtenido. No en el milagro que había obtenido. En el mundo que había ya conocido. Su tesoro estaba en Cristo. Entonces regresó a la iglesia. Le dijo a San José. San José. Se me olvidó decirte la segunda parte de mi oración. Que si me conviene para mi alma. Y en ese momento volvió a quedar ciego. Volvió a quedar ciego otra vez. Y eso tenía que ser para nosotros. Nosotros pensamos que sabemos lo que nos conviene. Pero no. Es que sabes Dios. Hay que rezar con mucha oración. Con mucho fervor. Claro. Mucha fe. Mucha caridad. Mover montañas. Pero siempre someterse a la voluntad de Dios. Y no poner nuestro corazón en esta vida. No afanarnos. Por las cosas de esta vida. Sea algo misericordioso. Justo. Inclusive cosas buenas. Dios muchas veces no las quiere para nosotros. Nos quiere cruces muchas veces. A nosotros nos corresponde dar nuestra vida por Cristo. Y si es vida de cruz. Bendito sea Dios. Que la Santísima Virgen nos ayude. Y San José en nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Que la Santísima Virgen nos ayude.